Se grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Se grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Se grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, va a ver quilombo Se grandote, pinta para el fondo, va a ver quilombo, lo vamos a picotear Víralo, muy emocionado, buscando a todos, no quieren pegar ¡Muchachos, háganme el paso! ¡Aquí el pico te lo vamos a carachar! ¡Míralo! Un amortinado empujando a todos, no quieren llegar ¡Muchachos, háganme el paso! ¡Aquí el pico te lo vamos a carachar! ¡Aquí el pico te lo vamos a carachar! ¡Suega el bajo! ¡Aquí el pico te lo vamos a carachar! ¡Aquí el pico te lo vamos a carachar! ¡Aquí el pico te lo vamos a carachar!